Hola a todos, bienvenidos a este ASMR Que poco susurro, es porque siempre que veo ASMR La gente está susurrando, porque el micrófono no es tan fuerte Que si hablo normal, se te rompe el timano Bueno, vamos a por el primer salido Esperen, le voy a robar una brocha a mi mamá Ahorita regreso Defecto, aquí tenemos la brocha Ahora, hagamos la magia Ups, creo que lo estoy haciendo mal Creo que era así Ups, definitivamente es así Ups, el micrófono Bueno, ahora Hagamos el siguiente sonido Que va a ser un empaque de gomitas Empecemos con este sonido Ok, sigamos con el siguiente sonido En este sonido, voy a tomar leche Espérense, yo le pido a mi mamá Pero no tengo leche, pero aquí tengo un macito de agua Vamos a tomar Bueno, con el siguiente sonido Bueno, con el siguiente sonido El siguiente sonido Va a ser Té Comida Voy a comer Gomitas Si, sin que mi mamá se di cuenta Olvídalo Me queda un sonido más Ya vuelvo Listo, ya volví Me equilibro Para hacer El Último sonido Creo Que no se escucha bien Bueno, me quedan dos sonidos más Vamos por el penúltimo Siguen las tijeras No se escucha bien Bueno, y a continuación van a oír el sonido barreda antes de todo el mundo. ¿Están listos? Uno, dos, tres, vamos. Bueno, aquí tenemos el último sonido. Voy a llamar a mi mamá para que me ayude. Solo háganlo con ayuda de un adulto. Bueno, espero que esto lo sea relajado y que se hayan dormido. Bueno, los quiero. Adiós.